¿Qué tal amigos del Capitalino? Soy Iván Rivera Bustos con la síntesis deportiva del 14 de febrero del 2021. Iniciamos con temas acerca del abierto de Australia, etapa de octavos de final. Ya tenemos a los invitados en las últimas instancias. El ruso Karadzev sigue sorprendiendo. Una buena victoria en cinco sets. Había perdido los dos primeros ante Félix Auger de Canadá. Sin embargo, el ruso pudo remontar y hacer historia porque se convierte apenas en el tercer jugador que desde la fase de calificación llega hasta la etapa de cuartos de final en un torneo de Gran Slam. Y también no llegaba un debutante porque es apenas su primer torneo mayor en que llegaba hasta la etapa de cuartos de final. La última ocasión sucedió en el año de 1996. Su rival será el búlgaro Grigor Dimitrov, que tuvo una gran victoria sobre el finalista del año pasado, el austriaco Dominic Thiem, al que derrotó en tres fáciles sets, muchos errores no forzados del austriaco, y ahí se fincó la victoria. También ganó Novak Djokovic con todos sus problemas de los músculos abdominales. Una lesión que viene arrastrando desde hace un par de partidos. Una buena victoria sobre Milos Raonic de Canadá. Y con ello llega también a su victoria número 300 en torneos de Gran Slam. Su rival será el alemán Alexander Sverev, que está jugando a un excelente nivel. En Damas, Naomi Osaka de Japón. Un buen partido, tres disputados sets sobre la argentina Gardiña Muguruza. Y está ya también en la etapa de cuartos de final. Pasamos a información de la Liga MX. En Toluca, buena victoria 1 por 0 sobre los Pumas de la Universidad. Con ello llega a tres unidades. Es el líder en solitario del Guardianes 20-21. Pumas estanca en cinco unidades. Lleva cuatro partidos sin conocer la victoria. Y de esos cuatro partidos, dos han sido derrotas. Partido número 400 para Rubén Zambuesa. Victoria 50 para el técnico Hernán Cristante. Y la anotación cayó al minuto 87 por conducto de Alexis Canelo, que se pone en solitario en el liderato de goleón individual con seis anotaciones. Por cierto, hubo polémica en el VAR. Un gol que le anulan a los Pumas y que aparentemente no debió de haber sido anulado. Hasta esa mala suerte tiene el cuadro universitario. Hablando de la Liga MX, esta liga, este organismo, indicó que ha descendido hasta un 72% el caso de los positivos de COVID-19. Tomando en cuenta las cuatro jornadas que llevamos en el torneo, hubo 83 casos y se ha descendido hasta 23. Y la Liga dice que los protocolos han funcionado mucho para que vaya disminuyendo este tema de el COVID-19. Terminamos con información acerca de Juegos Olímpicos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en gira de trabajo por el estado de Oaxaca, indicó que los deportistas que nos van a representar en Tokio 2020 van a ser del grupo prioritario en cuanto a la vacunación del COVID-19. Así que una delegación que está catalogada en aproximadamente 150 deportistas serán de los primeros en ser vacunados. Eso lo dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Y hasta aquí la información deportiva en el Capitalino. Soy Iván Rivera Bustos. Muchas gracias y hasta la próxima.